¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y qué mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefiere perdonarte tu traición? ¿Y pensar que en mi vida fuiste flama? ¿Y el caudal de mi gloria fuiste tú? ¿Y llegué a quererte con el alma? ¿Y hoy me mata de tristeza tu actitud? ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios ¿Y pensar que en mi vida fuiste flama? ¿Y el caudal de mi gloria fuiste flama? ¿Y el caudal de mi gloria fuiste tú? ¿Y el caudal de mi gloria fuiste flama? Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Música Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal Si me decido pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Que ese pacto no es con Dios Y hoy resulta que no es con Dios Y hoy resulta que no es con Dios Y hoy resulta que no es con Dios Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Cómo estoy llorando de amargo dolor Es tan difícil controlar tanta amargura Que no me importa terminar en la locura Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Cómo estoy viviendo, cómo estoy muriendo Cómo estoy llorando, hormigue con amor Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Cómo estoy viviendo, cómo estoy muriendo Por mi viejo amor Aunque sigas viviendo Para mí, para mí ya estás muerto Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Pero todo ha cambiado Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza No me habrías de buscar Cuando la tarde La anguidez se renace En las sombras Y en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Hechas tristón Canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo De la noche Parece hermir Una pena de amor Una tristeza Lleva al sambo Manuel En su amargura Pasa incansable la noche Moliendo café Cuando la tarde Cuando la tarde La anguidez Se renace En las sombras En la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Hechas tristón Hechas tristón Canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo De la noche Parece gemir ¡Gracias! Los cafetales Necesit方 Quedan ¡Gracias! Una pena de amor, una tristeza Lleva al sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renace en las sombras De la quietud los cafetales vuelven a sentir Hechas tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Me recordarás, me recordarás Porque me has querido Cuando ya esté ausente sentirás la angustia De haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida Te hablarán de amor Te haré mucha falta Porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás Me recordarás, me recordarás Besando otra boca Me recordarás, me recordarás Me recordarás, me recordarás Porque te he querido Porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás Besando otra boca Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si Dios me quita la vida antes que a ti Te voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer Asaborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me pesas Eres tan mío como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Quisiera abrir lentamente mis penas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdida en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó Tu luz y disipó Las sombras de mi rincón Y yo quedé con un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdida en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Llena estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasa Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Llena estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí He sabido que te amaba Cuando he visto que te amaba Y sentir desvanecer Y sentir desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo al estar mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé Que no podré dejar de amarte Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé Que no podré dejar de amarte Como un brindis Como un brindis al pasado Voy a levantar mi copa Y a beber con ansia loca En mi desesperación Ya te has ido Y contigo te has llevado Los momentos cariñosos Agradables y amorosos Que me dio tu corazón Por tus besos Voy a recordar tus besos Por tus modos Por tus modos de querer Y en tu ausencia Esa ausencia que es eterna Porque Dios Porque Dios está simando Hoy te lloro Porque todavía te adoro Con todo mi corazón Siento en mis labios Siento en mis labios El sabor ardiente De un beso De amor Siento tus caricias Siento tu calor Siento tu presencia Siento que me llamas Pero Dios Pero Dios dirá En tus modos De los modos de querer Y en tu ausencia Esa ausencia Que es eterna Porque Dios Así mandó Hoy te lloro Hoy te lloro Porque todavía te adoro Con todo mi corazón Siento en mis labios El sabor ardiente De un beso De amor Siento tus caricias Siento tu calor Siento tu presencia Siento que me llamas Pero Dios dirá Cuando ha de juntarnos Y me llamarás Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera ya no seas así Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera ya no seas así Yo no tengo bebedizos Ni maneras de hechizar Solo tengo mi sonrisa Y mi modo de besar Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera ya no seas así Yo no hechizo con retratos Ni con prendas de vestir Pero dicen que mis ojos No los pueden resistir Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Y yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera ya no seas así Por mi modo de mirar Por mi modo de besar Hechicera Hechicera Por mi modo de vestir Por mi modo de reír Hechicera Hechicera Por mi modo de mirar Por mi modo de besar Hechicera 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 Por mi modo de vestir Por mi modo de reír Hechicera Por mi modo de vestir E swoop Colievers Leads Leads Como un cristal se rompió Mi corazón lastimado Porque ya no resistió Porque ya no resistió Los golpes de ese malvado Yo no soy cristal, roca Para aguantar lo que sea Y por lo que hoy me toca Y por lo que hoy me toca Mejor que ya no te vea Si hasta la piedra se rompe Con gotitas de agua pura Ese era de la alma mía Que aguantó de noche y día Un torrente de amargura Y si volviera a mirarte Amarte ya no podía Corazón que tú quebraste Corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Si hasta la piedra se rompe Con gotitas de agua pura Que será de la alma mía Que aguantó de noche y día Un torrente de amargura Y si volviera a mirarte Amarte ya no podría Corazón que tú quebraste Corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Ya no puede amar jamás Corazón que nos vemos Después de haber rodado tanto Vagando sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme Fingiendo un cariño que nunca has sentido Te amé quizá como a ninguno Jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro Cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tan como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida Como un día me sentí Y ni así podrás pagarme Lo que tú me hiciste a mí Te amé Quizá como a ninguno Jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro Cambiaste tu sino y el dios Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida Como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Y te amé Quizá como a ninguno Jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro Cambiaste tu sino y el mío Sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente Ahora están de moda las batipalabras Si tú no dices batipalabras Dicen que no hablas Y hoy todo es lenguaje batirenovado Pues si tú no lo usas Pues si tú no lo usas eres anticuado Y sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente Y háblame como la gente Sigue la corriente Sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Y háblame como la gente Sigue la corriente Mi amorcito es canela pura, sabrosura que se pasó Me quiere, lo quiero, me besa con todas las fuerzas de su corazón Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Cuando vamos a la playa, que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Cuando vamos a la playa, que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Y yo le doy todo, todo el corazón La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Que como el sol brilló en el cielo, que se eclipsó con el dolor y desconsuelo Que le causaron la tristeza y el engaño Es tan terrible imaginar que aquellos labios que me amaron Que tantas veces con locura me besaron Habrán de darle su sabor a otro cariño Solo me quedo Tratar de hallar en la distancia y el olvido La paz que cura este dolor y que sin motivo Me está matando sin tenerme compasión Y en mi partida no escucharás una palabra de reproche Y mi silencio al confundirse con la noche Será el adiós que marcará mi despedida Solo me queda Tratar de hallar en la distancia y el olvido La paz que cura este dolor y que sin motivo Me está matando sin tenerme compasión Y en mi partida no escucharás una palabra de reproche Y mi silencio al confundirse con la noche Será el adiós que marcará mi despedida Y mi silencio al confundirse con la noche Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque llores y te mueras de pena Y te arrastres de dolor y tristeza No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entra ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entra ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó Oh 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 OH!! studied that in and that way Y ya tú ves que cuando Fui me agognó Ay levadí en el bebé Yo llanto dolores Túbert y yo Exionado Así bah Un Subti o Oye, espero tu regreso Desde el último beso no he podido vivir Mira, tu amor me está matando Y el nido está esperando, tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido Todo el mundo te espera regresar Trinos desenzomplen la mañana Traba esperanza al despertar Vuelan las gaviotas en parvada Y en la vieja playa llora el mar Pasan dos copuchos como al cascatar Todo nuestro nido sigue igual Cuando ves a fecheza y tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya Vuelan las gaviotas en parvada Y en la vieja playa llora el mar Pasan dos copuchos como al cascatar Todo nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza y tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve yo Oh, 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 oh De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Valor le pido yo al cielo Y a Dios que me dé consuelo No tengo pensar si quiero Que pagues maldad tan grande Si puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo De amor es que estoy muriendo No tengo pensar si quiero Que pagues maldad tan grande Si puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Y Dios perdonó llorando Y Dios perdonó llorando Y Dios perdonó llorando